Bueno, le doy play, para de hacer esto a la concha de tu madre Esta noche estarás ante documentos en video que han hecho terminar a miles de testigos Así es que te pido y te preparas Busca un lugar escuro, es imposible, coloca los teléfonos Ya que los siguientes minutos te pondrán en toda delta Renderiza los videos con el volumen a más 500% creo yo Si, es real Porque tengo los auriculares, yo siempre escucho todo re fuerte, el Dibau recién me dejó sordo Pero amigo, le tengo que bajar el volumen de acá ¿Qué? ¿Viste boludo? No, 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 bueno, está bien igual, ve este error con screamers Tipo, no tiene sentido si se escucha voz Che, Juan, Juan, tenés muteado, ¿no? ¿Qué? No, seguro ¿Seguro? Ya te habrías asustado, hijo de puta Prueba de esto es lo que le tocó vivir a Katy Una mujer estadounidense que luego de salir de compras en compañía de su hija A una tienda de segunda mano y adquirir un par de zapatos Terminó en una experiencia totalmente extraña hasta escalofriante Por favor, muy adiós Mira a Rambo, boludo, épico Rambo Lembre de esta semana That I haven't jumped timelines or switch to a new matrix Or that there's not been a glitch in the matrix So let me explain what I have been trying to legitimize And make logical in my head all day long And I still cannot figure out what has happened here Yesterday I took my daughter to a thrift store Esto se lo chorió el aguachile. No creo que ella ya ha llegado a las montañas y los colocó en el barco. Así que yo cogí los zapatos, caminé a su habitación y pensé que los voy a poner en el barco. Y hay dos pares de estos zapatos. Hay dos pares de estos zapatos. Pero esa no es la parte que estoy tan confusada. En el barco, porque, de nuevo, tengo estos en una venta de los zapatos. En el barco de estos zapatos. En el barco de los zapatos. En el barco de los zapatos. En el barco de los zapatos. ¿Also? En el barco de los zapatos. En el barco de los zapatos. En este barco, está en este barco, en el barco de la derecha. Y en este barco, está en el barco de la izquierda. Pero ambos zapatos. Alonison. el caso de katy sin duda alguna es bastante extraño no tienen que parchar o existe algo más escalofriante y es que este tipo de casos se han venido presentando en distintas partes del mundo ejemplo de esto es el caso de clara desde argentina le ha tocado vivir extraño que atentos a su testimonio soy clara nunes me acaba de pasar algo que estoy como en shock y sé que después de decir esto va a haber mucha gente que va a decir que estoy loca pero cuestión hace un par de días se me ocurrió empezar a ver vídeos relacionados con universos paralelos y fallos en la realidad esto me sale el vídeo de una persona que cuenta que le ha habido comprar a su hija unos zapatitos en una feria americana o son unos zapatitos usados y que estos zapatitos tenían un determinado código escrito en la parte de atrás cuestión cuando llega a su casa encuentra los mismos zapatos usados o sea el par estaba duplicado y con el código que tenía atrás invertido a qué viene todo esto hoy me levanto y como me había dado una alergia busco en la caja de medicamentos un anti alérgico y que encuentro se me duplica amigo imagínate que se me duplica el auto boludo bajo y tengo uno en el garage de adentro del edificio y otro en el garage de afuera en el estacionamiento de afuera ¿sabe qué? ojalá me pases a mí boludo es una crema común pero no esa crema me la recetó un médico hace unos meses porque tuve una operación y me costó un montón conseguirla un montón ok ¿qué es lo raro de todo esto? que ahora tenés dos en mi corta cosméticos apareció esta otra crema o sea son dos guardapé es imposible que yo haya comprado dos de las cremas y vivo sola o sea nadie la compró por mí y eso no es todo o sea si ven los códigos son exactamente iguales tienen el mismo número 2 0 1 B 0 7 es igual las voy a mostrar así para que lo vean porque no lo puedo creer no ¿qué? o sea no lo puedo creer no mira encontré mi primer fallo en la realidad no lo puedo creer che amigo pará que me pase así con algo de valor y lo vendo boludo el joystick el arcade dale boludo ojalá ojalá alto bug épico la siguiente evidencia igualmente te provocará escalofrioso un hombre estadounidense estando en un día de campo sacando fotografías y videos del panorama se encontró con algo que a cualquiera le daría escalofrioso que me pase con el millón de dólares tengo la caja fuerte boludo euros 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 el dólar es inferior te imaginas no que es eso amigo una esfera del dragón boludo que onda lo viste Lo viste Che, ¿qué mierda? Es una araña gigante ¿Qué supone que es el sol, no? Un atardecer, sí La audiencia se mostraba un tanto escéptica Comentaban una y otra vez que lo más probable era que hubiese editado el video Sin embargo, aquel hombre desmentía rotundamente estas afirmaciones Mostrando incluso parte de su portafolio fotográfico De videos subidos en la nube en aquel momento Pensé que decía nube, boludo Mostré una foto en chota, el gordo Pensé que decía, tengo fotos de genitales Eh, mal pensaba todo el choro, estaba re quemado Nada, es chiste, es chiste Trollé yo Amigo, y si es Si es la mano del diablo ¿Qué quiere destruir con la humanidad? Tremenda explosión solar Pero pará, eso es el sol, sí En un atardecer, estamos bien en eso Pero no tendría que estar más o menos Lo que estás por ver fue documentado por un atardecer No tengo idea Es que estoy en duda Lo raro que es la sombra o es todo el objeto en general Por eso Claro, eso es el tema Yo lo veo como el sol un día donde Vieron que hay atardeceres que son como full Únicos Son como muy únicos Oh, no sé, boludo Bueno, ya fue Estos jóvenes se adentrarían en un parque industrial abandonado y closurado desde hace más de tres años Esto ya me da miedo Juan, estás viendo, ¿no? Son dos accesos totalmente closurados No fueron obstáculo para estos jóvenes A quienes encontraron una manera de ingresar Comenzando a revisar piso por piso las enormes instalaciones Ya maduré, ya maduré Bien, bien ¿Ves? ¿Ves? Re orgulloso, ¿ves? En este lugar, según su testimonio, tenía un olor bastante fuerte a humedad Además de que el ambiente era frío Y sobre todo, desprendía una extraña energía cada que pasaban por las enormes oficinas Pero hubo un momento en la grabación Que algo le provocaría escalofríos al joven con cámara en mano Quien se percató de esto Por favor, muy atentos ¿No? Te apreté un huevo, padre Nada, maduró, maduró, tranqui Ya no se asusten Maduré, maduré 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 Buen La poncha de tu madre Ah, ya se pendeja Medio feca, medio feca Mirá a la derecha, no, no vio la derecha Mal, no, está escondido ahí Cámara en mano Cámara en mano Sea of tears Rápidamente llama a su amigo para alertarle de esto Pero al revisar nuevamente aquella oficina No ve absolutamente nada Cámara, ¿por qué nunca muestran todos los rincones? Se habla quizá de alguien que pudo haber perdido la vida en las instalaciones Al final tú tienes la última palabra Y los chinos lo hacen todo feca, bueno Así que Mi papá, boludo La siguiente grabación te resultará escalofriante Espero que sí, la puta que te parió La entrada de la entrada principal de una casa registraría algo espeluznante El solo, lo de la concha de río Una mujer sale de casa por ciertos artículos que había olvidado en su automóvil De momento, algo aparece en escena desde la oscuridad del bosque ¿Qué le pasa? Ahí Chanfle Parece un humo Aquello, en un inicio, parece ser una suerte de humo o neblina No obstante, conforme pasan los segundos Adquiere la forma tal y como si se tratara de la silueta Gracias, Gov, por eso subo Para la concha de tu madre La concha de mierda Lo más escalofriante es que aquello Aquello entra en la casa sin que la dueña se diera cuenta de esto Vamos a los muertos Pero aún existe un dato perturbador Y es que esta grabación pudo ser encontrada Luego de que precisamente esta mujer comenzara a revisar las grabaciones de la cámara Pues había comenzado a notar como ciertos objetos de la casa Habían sido movidos de lugar mientras no se encontraba en casa Imagina aquel horror que pudo haber sentido Al darse cuenta que efectivamente Una extraña entidad había ingresado a su casa sin darse cuenta Y al día de hoy está sufriendo las aterradoras consecuencias de esto Oh, ya vea, re turbio esa Re turbina ¿Qué? No No había madurado Cerito creo que se cagó Cerito Cerito Es un amólico también Y bueno, jodete por querer asustar a Juan No, es el karma Es el karma Y está bien Bueno, silencio, silencio Bueno, silencio, silencio ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Es que el arma le rompo la boca Maduro, basta Procede a asustarse con una transición, boludo Cuando acabaron uno de los policías Incluso comenzaba a presentar fallas de imagen ocasionales Al ir por las escaleras Y es aquí donde sucede algo aún más aterrador Muy atentos Muy atentos Que Juan de mierda ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Policía ¿Alguien dentro de ti se conoce? Nooo Ah, censura el chumboso ¿Qué? Ahí miró al costado el policía Por alguien Sin embargo, al revisar El cuarto se encontraba totalmente vacío Pero esto no era todo Muy atentos con lo que se viene Joder Joder ¿Por qué se trae vacío, no? Nervioso Me cagué encima Sector clear Sector clear Estás censura el arma, por fin Aquel policía escuchó claramente Es el arma, boludo Tras su espalda Pero claramente al voltear No había ni una sola persona Finalmente aquel policía decidió compartir esta grabación Como parte de uno de los escalofriantes casos Que lo hizo creer finalmente en lo sobrenatural Eh, pero está bastante bueno el video Porque A ver, esperen que lo vemos hasta el final No, pero saben qué Porque se están quejando de que medio mal el video ¿Qué quieren? ¿Un screamer algo fake? Está súper bueno el video Porque, bueno, en teoría Es un video compartido por un policía Y no hay nada extravagante Es solamente un ruido de alguien Que pasó corriendo por atrás Y da más miedo eso Que no tiene un PNG pegado en una ventana O una persona escondida Da más miedo eso Es como más realista Ah, no sé El de los chinos, boludo Que había un chabón sentado Y de repente desapareció Es como un poco más realista O sea, la verdad que estuvo bastante bueno ¿Qué quieren, boludo? ¿PNGs? PNG, quieren PNG ¿Quieren PNG? Ah, eso sí, eso sí Ah, 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 eso sí Vamos a la presa de Tequisquiapan Por unos drinks Y nos pasó esto Señor, vengase Pero es sucia el señor Che, pará, que her... Nah, esto ¿Qué mierda eso? Es un chabón, boludo Que está allá en el agua, no sé Ah, ya lo vi, ya lo vi ¿Es ese sí, no? Sí, como para no verlo, boludo Rile, mirá Señor, vengase Se está pajeando el viejo Estaban esperando a que termine, boludo Eran rojo Señor, vengase Vengase, vengase Estaban todos respectantes, boludo ¿Sí, vire? Sí, sí Vengase para acá Lo dejan para acá, tranquilo Venga, venga Mirá, si empieza a correr rápido Ahora, una desesperación, ¿no? Sí, yo le pido la pata a la boca A la boca Capaz que es un loquito, boludo Era un re fisura un mexicano ahí Que se tomó un tequila y quedó re de la tanga, boludo En el agua ahí, en el laguito Algo que seguramente te causará escalofríos Es que entre los comentarios Se es que había un tequila, boludo Con un buen porrazo Se supone que es el señor Juan Bárcena Silva Mi padre No, mi papá, boludo Mi papá, boludo No 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 Re turbió el entre paréntesis Mi padre, boludo Escalofriante, ¿no lo crees? Al final, tú tienes la última palabra ¿En serio? Igual fuente, comentario de TikTok, tipo Capaz es uno de esos troll que los que ponen ISH ¿Qué? Él comparte un documento en video Mientras encontraba trabajando a bordo de un montacargas Totalmente solo Juró haber visto por su retrovisor asomarse a alguien O algo un par de veces Para vida de que le creyera en lo que le había sucedido En ese mismo instante saca su celular Y comienza a grabar por si aquello volviera a manifestarse Para su sorpresa Aquello quedaría grabado en cámara una vez más Por favor, muy atentos ¿Qué? Joder ¿Papá? Ando aquí acomodando unas tarimas en el montacar Y desde hace rato siento como que algo se asoma de ahí atrás A ver si lo alcanzo a grabar Sí, 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 eso, ¿no? No, no Es un compañero trolleando, boludo Puede ser igual que sea un compañero medio trolle, eh La verdad, medio trolle Se escondeó por ahí Se escondeó por ahí Da, no se cagó, boludo Y absolutamente nada Mira cómo me la pones Primero lo querés asustar a Juan Te asustaba y ahora no se abandona, boludo Miren la fijo a ver a los ojos Mira la fijo Mira la fijo Mira la fijo No, no, sacaste Mira la fijo Mira la fijo 20 segundos, mira la fijo, dale Sí, con toda tu hija, mira, 20 segundos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 20 ¿Estamos bien? Vale, re cagones todos diciéndome que saque, boludo Mira la fijo, mira la fijo 20 segundos Pero esa es la del pete, boludo Sí, que me hiciste, tarabu No, esa es la del pete, boludo No, la vieja es la del pete, ¿qué tal? Es la del pete, es la del pete, mira Sí, sí, yo sé, yo sé Pero decíle pete, boludo No, no, no Decíle pete, no pete, boludo Que es un poco mejor, boludo Pete, juhu La pete, boludo La gatita que le gusta El mambo que le gusta El mambo que le veía a quien ¿Qué? No, no pino más, te damos, posta Que se chupen las buenas micas ¡Pará, monico! Ya está, no vean mis videos Miren la 15 segundos Ah, ¿maduraste? Bien, bien, boludo Está bien, maduraste